Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenido a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a ver posibles altcoins para después de la corrección que tenemos. BitSmile es un protocolo basado en cadena de bloques de Bitcoin bajo el marco Fintegra, ni puta idea, framework. Consiste en tres componentes principales, protocolo descentralizado, de moneda estable, sobrecolateralizado, o sea, con sobregarantía, protocolo nativo de préstamos sin confianza, perfecto, y un protocolo de derivados. Pues aquí está. Esta es el Twitter, ¿vale? Protocolo nativo, está fundado por OKX Ventures, perfecto, ¿vale? Esta es la web. Y aquí no pone cómo comprarlo, pero bueno, aquí estamos, entonces Ventures, estamos siguiéndolo. La verdad es que me encantan los diseños antiguos, ¿vale? Bueno, pues intentaremos comprarlo como se pueda. Vale, esta es... Aquí sale esto, pero no sabemos qué es, pero vamos, no da... Está como muy hecho polvo, ¿vale? En fin, este es uno. El otro es The GenDream, The GenDestillery. El propósito es descentralizar su fuerza de ventas, ¿vale? Permitiendo a la comunidad tokenizar y pues ser una parte de los ingresos que genera. Introduciendo una nueva forma de real world asset en cadena. Esto sí que nos gusta. Estas son las chorradas que nos molan. O sea, una de destilería tokenizada. Destilería tokenizada. Perfecto. ¿Vale? Social Distribution. Vale, pues no está mal. Estas cosas son cosas curiosas. O sea, este es The GenDestillery. Aquí está. Vodka. Es como el cambio de juego. Y no sé si es esto, drink.sol, pero bueno, tampoco se gana aquí. Los que salen, esto está en Solana. Pero es que dan muy pocas pistas. En fin, esta sería otra. Y por último, ECL, Euclid Fee. ¿Vale? Es una solución de stacking construido sobre AgentLegend para Ethereum. Permite a los usuarios stackear Ethereum o LST. Y elegir re-stackearlos o renovarlos a través de contratos inteligentes de AgentLegend. Y este es el ClickFinance. Que tampoco hemos encontrado. Esta es la aplicación. El Twitter. ¿Vale? Aquí está. Sigue bastante gente. Tiene buena pinta. El Initial Dege. ECL está ahora en Uniswap. Venga, vamos a ver si lo encontramos en Uniswap. Aquí nos dan, por un Ethereum, nos dan aproximadamente 36.000 ECL. Pues no está mal. No sabemos si es mucho o es poco. Pero está bien. O sea, que ya está puesto. Estos son... A ver, de las tres que hemos sacado, nos gustan los tres. Porque son cosas raras. Vamos a ver si aquí entramos en Token. 15% hay drop. No. 10% hay drop. Un 10% y un 5%. Está aquí. IDO, marketing, tal, Tresor. El problema es que no pone cuántos son. Ah, sí. 100 millones. 100 millones. Pues separado. Pues esta sí que nos gusta. 100 millones. Y estamos hablando de que cada token sale aproximadamente por 36. Un dólar son 36. Con lo cual, este está perfecto. Euclid, esta es la que nos gusta. Porque tienes 100 millones. Uno son 36. Con lo cual, esta está dividida. Son 3 millones, 4 millones. Está perfecto. Esta es la que hay que comprar. Euclid nos gusta. Nos gusta la idea del Dejen Testillery. Y los juegos también nos gustan. Estas 3 nos gustan. Los 3 son proyectos raros, pero tienen buena pinta. Un abrazo y hasta siempre.